Vamos ahora al Senado, lo decíamos, semana clave, el miércoles se debate la ley y bases en el recinto, reuniones previas al debate en la Cámara Alta, está Gabriel Gamarra en el lugar. Las 18 horas va a comenzar una reunión de labor parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y presidenta de la Cámara del Senado, me estoy refiriendo a Victoria Villarruel, para determinar los detalles de cómo va a ser la sesión por la ley y bases el próximo miércoles, recordemos que tiene ya media sanción de diputados. Hay varios puntos que se están trabajando, se están negociando voto a voto, todavía es una incógnita si finalmente va a poder ser aprobada de forma general y además otro de los puntos es que va a suceder con algunos temas en particular, como por ejemplo el RIGI es uno de ellos, otro es la privatización de las empresas estatales y lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias. Atención porque la oposición pretende, si es una sesión muy larga, va a comenzar a las 10 de la mañana y se extiende hasta las 10 de la noche, aproximadamente quiere un cuarto intermedio para el otro día, para continuar el jueves, sin embargo el oficialismo pretende que una vez que comenzó no haya cuarto intermedio. Para finalizar hay que decir que Diputados ya elevó el proyecto al Senado también con respecto a la movilidad jubilatoria. Si les parece bien, vamos a escuchar a los legisladores. El Lustó presentó un proyecto porque manifestó su disidencia de entrada en ambos proyectos, entonces él dice yo tengo una visión distinta y presenta esa alternativa. Nosotros la estamos estudiando, hoy tenemos también reunión con el equipo del bloque y obviamente estamos evaluando esa propuesta, tanto del tema de la ley base como de la ley fiscal, que pueden ser alternativas válidas para neutralizar un daño mayor. Llegamos organizados, hemos trabajado mucho en el transcurso de esta semana y de estos meses en el desarrollo de esta ley, de los consensos necesarios, así que la verdad que llegamos bien, estamos felices y estamos esperanzados en que las cosas salgan bien. ¿Se puede modificar aún más el proyecto? Es parte de las posibilidades, en la sesión se pueden introducir modificaciones, así que si hay modificaciones que estemos dispuestos a aceptar y que tengan consenso, la vamos a hacer.